En la isla Margarita En la isla Margarita Me ibas caminando Sallendo del mar Dime quien ota te canta Parece el ritmo que sigue Todo, todo muere Menos falta mi pie Prostos me abrastan Como la noche Como el fuego sin arena Puedo respirar Prostos me abrastan Como la noche Como el fuego sin arena Puedo respirar En la isla Margarita En la isla Margarita Me ibas caminando Sallendo del mar Sallendo del mar Dime quien ota te canta Parece el ritmo que sigue Todo, todo muere Menos falta mi pie Pero tus brazos me abrazan Como la noche Como el fuego sin arena No puedo respirar Tu brazo me abrazan Como la noche Como el fuego sin arena No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Como la noche No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar En la isla Margarita En la isla Margarita Iba caminando Sallendo en el maúma Dime que notate cantar Cuál es el lucho que sigue Todo, todo me alegre Me nos oculto a mi piel Brazos me abrazan Como la noche Como el fuego es sin aire No puedo respirar Brazos me abrazan Como la noche Como el fuego es sin aire Pero no puedo respirar No puedo respirar Pero no puedo respirar No puedo respirar Pero no puedo respirar No puedo respirar Pero no puedo respirar, no puedo respirar No puedo respirar, no puedo respirar